Nosotros tenemos un plan vial. En este momento hay que demostrarle a los grupos armados organizados qué es el pueblo colombiano, nuestra nación, nuestra idiosincrasia. Tenemos que salir a los eventos religiosos, los que les corresponde a cada uno con absoluto respeto, pero tenemos que ir a disfrutar de lo que es Colombia, su turismo, su paisaje. Recuerden que el plan vial está lanzado, nosotros como ejército nacional, hay más de 20.000 hombres dispuestos en todas las carreteras del país precisamente para proteger a los colombianos y lo importante es que salga el pueblo, que salga a sus sitios, que vuelvan a sus casas y eso es lo más importante para nosotros. El peor mensaje sería esconderse en la casa cuando las fuerzas militares están dispuestas para garantizar la seguridad de los colombianos, General. Sí, efectivamente. ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo se logra? Porque aquí hay una doble condición. Empieza una ofensiva contra las disidencias de Mordisco en el suroccidente del país y a su vez, y ahí tiene razón Paola, viene una época de descanso para millones de colombianos. No, la invitación es para que todo el pueblo colombiano salga a hacer su vida normal como siempre lo hemos hecho. Esto es una gran oportunidad para que ustedes vean los soldados. Para que cuando vean los soldados les los piten, les den la gracia, les griten patria o no lealtad a soldados. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por protegernos. Este es el momento en que el pueblo colombiano tiene que arropar su fuerza pública. General Sepúlveda, ¿usted sabe algo del futuro de los diálogos de la negociación de paz con los disidentes de las FARC? No, 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 no es mi campo en este momento, no estoy enterado. Hay un proceso y no está en este momento en mi campo, ni sé exactamente cómo está. No, le pregunto porque es que ya voy a ampliar una información según la cual el gobierno está a punto de romper la negociación con los disidentes de Iván Mordisco y este acuartelamiento es como si ustedes supieran el desenlace inevitable alrededor de ese proceso de paz, general. No, en este momento no tengo ni información con respecto a las decisiones ni aproximaciones del alto gobierno. Pues es que el presidente Petro, diciéndole a Iván Mordisco, traqueto vestido revolucionario, sostener una negociación de paz con un traqueto, pues parece imposible. General Sepúlveda, gracias por acompañarnos. Mucha suerte a usted, a sus capitanes, a sus hombres. Muchas gracias para usted, para toda la audiencia. Recuerde que siempre el ejército con el corazón en la mano, estamos listos para proteger nuestra plana civil. Patria, honor, lealtad. ¿Cuántos capitanes, general Sepúlveda, me dijo en reentrenamiento? En este momento tengo 170 capitanes acá, y he aproximadamente otros mil por llegar acá en varias fases, de acuerdo a cómo está ordenado. Parecería el ingreso a un escenario diferente, a un escenario de confrontación. Gracias, general Sepúlveda. Bueno, mi Dios lo bendiga, éxitos para todos. Es el segundo comandante del ejército en Colombia. ¡Atención, hay una noticia urgente! ¡Señoras y señores! Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo, tic. Hay noticia del momento urgente en Blu Radio. Blu, más que radio. En Córdoba quieren que Salvatore Mancuso, que fue en algún momento jefe del paramilitarismo, ahora es gestor de paz, vaya allá, los mire a los ojos frente a las víctimas y las repare. La propuesta la hace el gobernador de Córdoba, que se llama Erasmo Zuleta. Le propone al gobierno que no solo lleve a Mancuso a la casa de Nariño, sino que lo lleve también de regreso allí al departamento de Córdoba, en donde nació y en donde hizo su vida delincuencial alrededor de las masacres de las autodefensas. Aumenta la tensión entre el gobierno y las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. Y es que a la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, se suma la acusación directa que hizo el mandatario contra Néstor Gregorio Fernández, alias Iván Mordisco, y máximo jefe de esta guerrilla, lo hizo desde Tierra Alta, en Córdoba. Allí le dijo a Mordisco que se aprovechaba de un falso discurso de la revolución y que en realidad era un chofer que había ascendido a comandante. Y luego subió el tono y lo trató de traidor de la paz y de traqueto. La respuesta de Iván Mordisco llegó a través de la cuenta en X o en Twitter de Far E.P., que a lo largo de esta conversación de paz ha comunicado la posición de ese grupo ilegal. Allí el máximo jefe, firmando como Iván Lozada, su otro alias, aseguró que Petro lo acusaba de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda, pero que cuando lo apoyaron en campaña no tenían esa calificación de traquetos. Dice además que Petro los traicionó, traicionó al pueblo que lo respaldó por ese discurso progresista y de paz, pero que hoy está impulsando la guerra y el capitalismo. En América Latina sigue la persecución del régimen de Maduro contra María Corina Machado, a quien inhabilitaron y ahora le están metiendo a sus colaboradores, a la gente de su movimiento en la cárcel. ¡Docilia, por favor! Hola, sí, Néstor, esos gritos y ese llamado y auxilio es de Dinoraf Hernández, coordinadora política de campaña de María Corina Machado, cuando funcionarios policiales la detienen acá en Caracas y a la fuerza, pues la sube en una camioneta color gris con destino desconocido y ella, junto a Henry Alviares, coordinador nacional de 20 Venezuela. La toda la política de María Corina Machado son los detenidos más recientes del equipo de la líder opositora, que ya tiene a siete capturados y otros siete resguardados, evitando ser detenidos. Destacar que estos últimos dos se desconoce a esta hora con exactitud cuáles son los cargos imputados o los delitos cometidos, solo según la versión del fiscal general Tarek William Saab. Estas personas planeaban acciones violentas para forzar la inscripción ante el CNE de Maracolina Machado. Y todo, además, en base a una declaración de otro de los detenidos a inicios de esta semana, que era jefe de campaña regional, algo que apenas comienza, según lo dicho, por el mismo fiscal, que no descartó más capturados conforme pasen las horas. Paso al costado de uno de los hombres más importantes, influyentes, legendarios, icónicos del mundo empresarial colombiano, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia por más tiempo, con una fortuna estimada por la red. Dos noticias del momento, atención, una en los Estados Unidos, el Congreso en Washington acaba de recortar la ayuda para Colombia, un tijeretazo grande, más de 50 millones de dólares. Juan Camilo Merlano. Néstor, es la cifra más baja que el Congreso de los Estados Unidos, en este caso está a punto de aprobar, porque este texto ya fue conciliado por el Senado y por la Cámara de Representantes, se espera que se apruebe mañana al filo de la medianoche, pero es un recorte de cerca de 50 millones de dólares, que es la cifra más baja que el Congreso de los Estados Unidos propone para Colombia desde el año 2016. Así las cosas, los recursos para nuestro país quedarían en alrededor de 400 millones de dólares, que también es una cifra más baja de lo que propuso el presidente Joe Biden, que había propuesto 444 millones de dólares. Ahora, para explicarlo un poco, porque puede haber confusión, esto es harina de otro costal frente a lo que reportábamos hace algunos días de la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025, que fue de 413 millones de dólares. Esto es para el año fiscal 2024, es un proyecto presupuestal que está atascado en el Congreso, que de hecho lo están presentando con seis meses de retraso, y que también se da en el marco de un recorte global por parte de la administración Biden. Es un recorte general del 5% en ayuda a otros países, aunque hay que decirlo que Colombia está por encima en términos porcentuales de ese recorte, porque es cercano al 10%. Para destacar también entonces, digamos que los recortes principales se presentan, por ejemplo, en los rubros de lucha antinarcóticos, donde son 15 millones de dólares menos. También hay recortes en el fondo para el respaldo económico. En el 2023 había sido de 144 millones de dólares, ahora se proponen 129 millones de dólares. Son recortes que se presentan en el marco de esta propuesta. Y además de eso, también hay otra novedad, por decirlo de cierta manera. Esto es algo que ya se había acordado en el Senado de los Estados Unidos, pero que se está integrando en el texto final conciliado de ambas cámaras. Y es que se establece el requisito de que el desembolso de esos recursos tiene que ser hecho luego de que el Departamento de Estado radique un reporte ante los comités de apropiaciones. Dice, a no más tardar, después de 180 días de que sea sancionada esta ley, el Secretario de Estado debe radicar un reporte para poder destinar estos recursos que el reporte diga. El alcance en el que la erradicación de cultivos y la interdicción de droga, los esfuerzos de interdicción de droga en Colombia, han reducido los cultivos de coca, la producción y el tráfico durante los últimos 12 meses. La cantidad de toneladas de narcóticos ilícitos que han sido incautados y de precursores también en Colombia durante los últimos 12 meses. El alcance bajo el que el gobierno de Colombia ha mantenido la extradición como un mecanismo de cooperación junto a los Estados Unidos y los esfuerzos del gobierno colombiano para contrarrestar las actividades criminales alrededor o cerca, que eso es otro elemento nuevo, cerca al tapón del Darien. En esto también, digamos, conectándose un poco con lo que es el negocio de la migración irregular manejado por grupos irregulares allí, grupos armados organizados allí en el tapón del Darien. Hay que destacar que la Embajada de Colombia aquí en Washington está emitiendo un comunicado a propósito de la presentación de estos recursos. Dice que la ratificación de estos fondos en el Congreso refleja nuestra estrecha colaboración y fortaleza la ejecución de iniciativas bilaterales y hemisféricas. El texto de la ley aprobado para el año 2024 otorga flexibilidad al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo para gestionar los fondos destinados a Colombia en colaboración con los comités de apropiaciones. Dice la Embajada también, en medio de reajustes de gasto doméstico y recortes generales al presupuesto de cooperación internacional de los Estados Unidos, tanto la solicitud presupuestal del presidente Biden como la financiación ratificada por el Congreso reconocen la importancia estratégica de nuestra relación bilateral. Ahora, sí, es la cifra más baja desde el 2016, eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que recordemos que en la Cámara de Representantes, en el Comité de Apropiaciones, particularmente el representante Mario Díaz-Balart, estaba proponiendo no darle nada a Colombia, suspender totalmente la destinación de recursos a Colombia. Pues no se impuso esa propuesta, pero sí nos redujeron, nos dieron un tijeretazo, por decirlo de cierta manera, popular a nuestros recursos, Néstor. Y ese tijeretazo, Juan Camilo, tiene que ver claramente con la reducción de la meta contra el narcotráfico del gobierno nacional. Sí, claro, uno puede interpretarlo de esa manera. Digamos que lo que se ha visto en los últimos años es que ha habido una reducción gradual también en las propuestas de presupuesto que hace Biden, pero normalmente el Congreso siempre ha aprobado más plata de la que el presidente de los Estados Unidos propone. En esta ocasión está aprobando menos plata. Sí, creo que allí también hay un mensaje alrededor de la relación con Estados Unidos. Claro, Néstor, y es que recuerde... La embajada colombiana lee el vaso medio lleno. Claro. Y seguramente habrá quienes lo leen medio vacío. Pero es que la cooperación internacional no es sino una función, una herramienta de la política exterior de los países. O sea, en la medida en que se decide por importancia estratégica, se da la ayuda para el desarrollo. Y de hecho, Colombia, al entrar a la OCDE, entró como un país de renta media. O sea, nosotros no debemos recibir plata de cooperación per se, sino en función de las alianzas estratégicas que tenemos con los países que dan esa cooperación. En la medida en que ellos consideran que ya no somos sus aliados estratégicos en la lucha para el narcotráfico, por supuesto es lógico que empiecen a reducir la cooperación. Esta es una noticia de última hora. Reducción de ayuda lo decide esta mañana el Congreso en Washington desde los Estados Unidos. La otra noticia de última hora tiene que ver con el proceso con los disidentes de las FARC, con Iván Mordisco y compañía. El gobierno contempla la posibilidad de romper esa negociación política, entre otras cosas, después de la frase del presidente Petro de Anoche, diciéndole al jefe de esos disidentes que es un traqueto vestido de revolucionario. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, hemos conversado con quienes integran hoy la delegación del gobierno colombiano en la mesa de diálogo precisamente con esas disidencias, las de Iván Mordisco. Nos dicen que efectivamente todos los caminos apuntan a ir hacia allá, a que se levante la mesa, porque ni siquiera esta delegación que todavía está oficialmente en diálogo con las disidencias de Iván Mordisco sabe cuál es el camino a seguir con lo que está pasando y las últimas decisiones del presidente Gustavo Petro. Recuerde que el presidente Gustavo Petro fue el primero en firmar el decreto con el que se acabó el cese al fuego con esta disidencia en tres departamentos del país, en Nariño, en Valle del Cauca y en el departamento del Cauca, este último el más atacado por los disidentes. Pero la incertidumbre llegó mucho más a la mesa después de la declaración de ayer en estos términos del presidente Petro contra Iván Mordisco. La FARA hizo la paz y el chofer se quedó con los negocios. Y entonces ahora está matando dirigentes campesinos, ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución. ¿Qué revolución y qué carajos? Diga la verdad. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución, de verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario. Así las cosas, Néstor, en este diálogo, en esta mesa de conversaciones de paz que tiene el gobierno con el EMC, Estado Mayor Central, o las disidencias de Iván Mordisco, a esta hora todos los integrantes de la delegación del gobierno dicen que la última palabra la tiene el presidente, que es él mismo el que está tomando decisiones. Y que ni siquiera de las ya tomadas, como levantar el cese al fuego, hubo una consulta previa a esa mesa de diálogo, precisamente no solo incertidumbre para quienes están en la mesa, sino para quienes están en los territorios donde hace presencia Iván Mordisco, quien en las últimas horas a través de Twitter le respondió al presidente Petro, aseguró que en campaña, cuando lo apoyaron, no los consideraba unos traquetos vestidos de revolucionario. Por último, desde la Cámara de Representantes, uno de los representantes de Cambio Radical, Julio César Triana, le está pidiendo, Néstor, al gobierno que se acabe el cese al fuego, no en esos tres departamentos, sino en todo el país. Hoy quiero desde esta curul llamar la atención del gobierno nacional y especialmente del presidente Petro, para que se levante el cese al fuego con el Estado Mayor Central en todo el territorio nacional, no solamente en tres departamentos como ocurrió esta semana. Así las cosas, Néstor, pues todo apunta, no solo a acabar el cese al fuego, sino que este sería el fin de esa mesa de diálogo, apenas en los primeros acercamientos de paz, con las disidencias de Iván Mordisco, que insiste en Twitter, que antes apoyó al presidente y en campaña no los veía como unos traquetos revolucionarios. Camila, es decir, pero estamos hablando de rompimiento de ese proceso de paz con los disidentes de las FARC. Claro, Néstor, si se levanta la mesa, ese proceso quedaría atrás y habría que empezar de cero los acercamientos, si llegan a ese punto de no retorno del que nos están hablando esta mañana los integrantes del equipo negociador del gobierno ante Iván Mordisco. Camila, gracias, 8.17. Felipe, esto lo que pasa es que los dos se están diciendo la verdad. Petro le dice a Iván Mordisco que es un traqueto. Pues claro que es un traqueto. Es absolutamente cierto. Todos los que se han puesto uniforme de revolucionarios han terminado aquí traqueteando, todos. Sí, eso es totalmente cierto. E Iván Mordisco le responde, ah, pero no se había dado cuenta y cuando nosotros lo apoyamos le parecíamos buenos. También es cierto, Felipe. Es que el presidente se dio un poquito cuenta tarde de que Mordisco era un traqueto, ¿no? Un poquitico tarde. Sí, Felipe, pues. Pero no le queda otra salida distinta de lo que estaba informándonos María Camila en esto. Porque se va a sentar con un traqueto a negociar qué. Sí, siguiente pregunta, Felipe, cuando tengamos la posibilidad de preguntársela al presidente Petro. ¿Cómo hace usted una negociación política con un traqueto? Pues no, entonces ahí esto tiene. Cuando el presidente dijo que Mordisco esa noche, Héctor, un traqueto, pues eso significa fin de la negociación política. Pues no tenía un camino muy diferente. Pues sí, pero raro, porque es que, como usted lo acaba de decir, Néstor, en Colombia aquí hemos negociado con todos los que han tenido actividades de narcotráfico. Porque todas las organizaciones criminales que ha habido en Colombia en los últimos 40 años han sido traquetas. Todas, como usted lo acaba de señalar. Y con varias de ellas, con muchas, hemos negociado. Porque, bueno, los paramilitares, ni qué decir, pues eran narcotraficantes profesionales. Las FARC, pues bueno, qué vamos a decir. Los traquetos, todos, todos. Y de ahí en adelante. Todos. No, y de ahí para atrás. El M-19 también. Todos traquetos. De ahí para atrás y de ahí para adelante, todos. Entonces, el problema no es si son traquetos o no. Porque en Colombia estamos condenados a negociar con traquetos o a imponer la autoridad a los traquetos. Como no somos capaces de imponer la autoridad a los traquetos, nos toca negociar con ellos. Y lo hemos hecho varias veces en los últimos, qué sé yo, 40 años. El problema es que aquí, con los señores de las disidencias de las FARC, pues en realidad no tienen ninguna intención ni ningún interés de dejar el negocio del narcotráfico. Las otras organizaciones, pues tenían el narcotráfico como una actividad complementaria. En algunos, como los paramilitares, la tenían como una actividad principal. Pero tenían la intención de dejar el negocio cuando se sentaban a conversar con el gobierno. Esta disidencia en particular, pues lo que ha demostrado es que no tienen ningún interés en dejar el negocio. Y por lo tanto, pues no hay de qué hablar. Lo cual es una pésima noticia para los colombianos, Néstor. Porque yo sí sigo convencido que es mucho mejor lograr identificar los incentivos suficientes para que estos criminales dejen de afectar tanto a la población colombiana como lo hacen, que tratar de armar una guerra que no hemos sido capaces de ganar. Pero es que, Héctor, tampoco es que estuviera saliendo muy bien ese al fuego, esa tregua con los disidentes de las FARC. Bueno, Ricardo, eso venía siendo agua hace rato. Es decir, si a usted le dice, se va a romper un proceso de paz que era exitoso, que había traído paz. Pero lo que había traído este proceso con estos disidentes era más violencia, más desafíos en diferentes regiones del país. Yo creo que vale la pena diferenciar dos escenarios. Uno, el del suroccidente del país, que es un escenario supremamente complejo. El cabecilla de las disidencias que reúne las más criminales, y me permite el término, y eso es mucho decir, que son la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, y una tercera disidencia que es la Urias Rondón, es alias el Mocho Andrés, que es el hombre que maneja todo el narcotráfico en esa zona del país. Y en esa zona estoy de acuerdo, Luis Ernesto, solamente 30 segundos para terminar de exponer la idea. En esa zona, evidentemente, el cese no existe, evidentemente es una zona en guerra, el Cauca es un motivo de una ocupación. Que hay unas zonas en donde se ha reducido la violencia por cuenta del cese. Y lamentablemente el Ministerio de Defensa tampoco ha tenido la capacidad de comunicar eso, porque están divididas las disidencias. Hay una parte guerrerista que quiere de nuevo ir al combate, que es la del Mocho Andrés, y otra que es encabezada por alias Calarcai, por alias Andrei, que quería realmente una negociación. Y ellos manejan, por ejemplo, el Meta, manejan el Catatumbo, manejan Arauca. No puede haber cinco negociaciones diferentes con el mismo grupo. No, por supuesto, pero lo que le quiero decir es que, claro que el cese no se respetó en el suroccidente del país, pero si usted mira las cifras de violencia en el Catatumbo, en Arauca, incluso en el Meta, en los últimos meses se han tenido una drástica disminución, por cuenta de esa disminución y de esa división que hay en esas decisiones. Yo sí creo que no. Noticia de última hora. El gobierno va, planea, contempla la posibilidad de romper el proceso de paz con los disidentes de las FARC. Señor Luis Ernesto. Néstor, usted arrancó esta conversación con algo que para mí sí es importante aclarar. O sea, que ambos están diciendo la verdad, que el presidente está diciendo la verdad cuando afirma que este señor es un traqueto y que el señor Mordisco está diciendo la verdad cuando afirma que apoyaron al presidente. ¿Qué prueba tenemos de eso? La palabra de este delincuente es que, Néstor, no se le puede creer a un bandido como Iván Mordisco, como no se le puede creer a un bandido como Iván Mordisco, así como no se le puede creer a un bandido como Mancuso, por favor. ¿Qué esperábamos, Felipe, permíteme? Cuando Mancuso dijo que apoyaron la campaña de Uribe, todo el mundo no le creyeron. ¿Qué esperábamos, Néstor, que dijera un traqueto como Mordisco cuando el ejército arrecia? Se lo pongo al revés. Cuando Mancuso lo dijo... Sí, es el doble de acero. A ver, Felipe. Cuando Mancuso dijo que apoyaron la elección de Uribe, todo el mundo dio por hecho de que Mancuso, el prohombre, decía la verdad, ¿cierto? Y ahora que el señor Mordisco dice que apoyó la campaña... Y la semana pasada, Néstor, justamente estábamos hablando que todas las declaraciones de Mancuso son variables, cada día cambia de tesis dependiendo del beneficio que reciba, dependiendo del show político que quiera hacer y llegamos a la conclusión que no se le puede creer a Mancuso y ahora sí lo vamos a creer a Iván Mordisco. Es que, Néstor, ¿qué esperemos que haga un traqueto como Mordisco cuando el ejército arrecia? ¿Qué esperemos que haga un delincuente? Pues lo que busca es deslegitimar al gobierno que lo está combatiendo, deslegitimar las instituciones, al ejército, a la justicia. Entonces, yo la verdad sí creo que en esto no podemos darle estatus pues ahora a un bandido de la talla de Mordisco que nos cuente que es lo que están haciendo ellos electoralmente. El gobierno no lo estaba combatiendo. Un ejército adormecido, Luis Ernesto, a decir verdad, y que lo está combatiendo a Mordisco hace 24 horas, pero no sé si usted recuerda el nombre de Jesús Antonio Montaño, que era un líder MISAC, Luis Ernesto, que fue asesinado por la disidencia de las FARC. Allí puede haber una pista alrededor de lo que está diciendo a modo de confesión el jefe de la disidencia en el suroccidente del país. ¿Se acuerda, Luis Ernesto, que ese líder indígena fue asesinado por esa misma disidencia por denunciar que estaban obligando en campaña a los indígenas a votar por un candidato? ¿Se acuerda qué candidato era? Gustavo Petro, Luis Ernesto. Pero mira, María Camila, entonces, que los delincuentes hagan delincuencia y que tengan control territorial, eso no es ninguna novedad para el país. Aquí la pregunta de fondo es, ¿le damos estatus de co-equipero de campaña a semejante delincuente, a un traqueto al cual el Estado colombiano combate, que además tiene todo el interés en legitimar a ese Estado que combate? Entonces, si no le creemos a Mancuso, y yo creo que es correcto no creerle a Mancuso, pues no le creamos al bandido de Mordisco tampoco. Bueno, lo dejo. Vale, Luis Ernesto, me parece perfectamente válido. No le quiere creer a Mordisco. Pero es que la justicia es la que debe determinar si lo que dicen tanto Mancuso como Mordisco es cierto o no es cierto. Así de fácil. Yo creo que no se puede dejar pasar por alto. Al final el testimonio de los delincuentes, lamentablemente, ha sido parte fundamental de procesos judiciales en la historia de Colombia. Entre otras cosas, la campaña, si usted recuerda, Aurelio, estuvo muy marcada por ese tema. De acuerdos con delincuentes para sacar adelante. Después hubo un proceso de paz total intentando legitimar a estos delincuentes. Así que digo, también vale la pena meter entre la lista de posibilidades de que lo que dice Iván Mordisco coincida con lo que ha pasado, con lo que se dijo en campaña y con los gestos después del gobierno. 8.26, señor Aurelio. En ese contrapunteo entre Mordisco y Petro no hay frase buena. Porque primero Petro dice que era un traqueto. Cosa sabida, pues, o sea, desde hace rato. Desde chiquitos, mejor dicho. Pero también me llama la atención algo que no se ha pasado de contrabando. Es que para contraponerse al traqueteo de Mordisco, nos engloba a tiro fijo. ¡Ay, no abuse de Marulanda! Ah, el elogio a tiro fijo. Lo peor de todo es el elogio a tiro fijo. No, no, pero ¿quién metió a las FARC en el narcotráfico? ¿Quién les enseñó a los niños chiquitos Mordisco y ellos? ¿No fue Marulanda como jefe de las FARC? La verdad es que esto sí se vuelve casi que uno lee y esto... Y de remate Mordisco le digo, pero no le parecemos tan traquetos cuando votamos por usted para las elecciones. Ahora, tampoco es la primera vez que las FARC hacen política con fusiles. También acuérdese como las FARC han metido cuña para elegir gente en Colombia como presidente. Yo creo que usted tiene razón, Felipe. No hay frase buena en ese contraponteo. Sí, de acuerdo. El presidente, por hacer una descalificación del traqueto de Iván Mordisco, Felipe, termina haciéndole el elogio por buen revolucionario al... ¿cómo se llama? Manuel Marulanda Vélez Tiro Fijo. Un revolucionario con 120 órdenes de captura. Un revolucionario que comandó y lideró el ataque en Bojayá, el Club del Nogal. ¿Se acuerda del niño bomba en el Meta? Eso salió mal porque pues Tiro Fijo estuviera fijo. Sí, por descalificar a un delincuente traqueto, avaló a otro delincuente traqueto. Lo que pasa es que eso es un punto en el que dirigentes de izquierda latinoamericana han coincidido y es en romantizar el origen de las FARC. El miuto fundacional de las FARC, los campesinos que en las repúblicas independientes toman las armas y combaten incluso a Estados Unidos, pues se convirtió, entre otras cosas, en uno de los elementos de defensa del fallecido Hugo Chávez, de la entonces guerrilla de las FARC. Le dio asilo, tenía en su territorio, entre otros, a alias Iván Márquez. Y el presidente Petro aquí también destaca el origen de las FARC. Yo creo que tiene mucho que ver. Pero ¿cómo será de malo la afinidad ideológica? ¿Cómo será de malo y de perverso y de criminal mordisco para que el propio Rodrigo Londoño, alias Timochenko, diga que es malísimo? Pues Felipe, porque traicionaron. Es que a Timochenko, Felipe, por otro lado, es de los que han honrado ese proceso de paz. Y el señor Mordisco, ¿cómo se llama Iván Mordisco, Ricardo? Néstor Vera. Néstor Gregorio Vera. Ah, el tocayo está en el otro lado. El tocayo malo, pero no son diferentes. Ocho, veintinueve minutos. Pero yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto que tenemos que tener cuidado de ponernos a darle credibilidad a este criminal porque la semana entrante la noticia es Mancuso, ¿no? Y ahí tenemos que decir que ese es un criminal al que tampoco hay que creerle. A ninguno de los dos. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque tenemos a los dos vivos y listos en la primera línea de la noticia. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. No, y yo lo que quería era decirme... Esto hay que tomarlo con un poquito de pinzas cada vez que un delincuente... Claro, los delincuentes son esos, son delincuentes y tienen intereses... Pero no se les puede descalificar de plano. Es decir, si lo que dicen se sustenta, la justicia debe. Es la justicia, de acuerdo. Lo que pasa es que con la declaración de Iván Mordisco hay que hacer lo mismo que Ricardo con la declaración de Iván Cusco. Investigarla, decirle qué pruebas hay y venga y diga cómo fue el apoyo. ¿Por qué no lo nombra al gestor de paz? Ah, cierto que se va a romper el proceso. No, exacto. Es que para allá iba yo. A mí este discurso del presidente ya quemando todos los puentes con las disidencias de la FARC, a lo que se me parece es a la notificación que hizo de la ruptura también de la coalición de gobierno cuando simplemente echó a los ministros en un discurso y dijo que ya no más. Y aquí lo que está diciendo es que se acabó la paz total, por lo menos con las disidencias de la FARC. Lo está diciendo de plano, sin mucha discusión al interior del gobierno, me da la impresión, pero notificándole a todo el mundo que hasta aquí llegó con eso. Es un proceso que viene, por eso no es complejo, por eso no es una sorpresa. Pero insistamos, eso es una pésima noticia. Eso no hay que celebrarlo, no hay que decirlo con tonito de celebración. No, pero aquí nadie lo está bloqueando, ¿no? Se conste. Aquí nadie está bloqueando el proceso de la paz, ni somos enemigos de la paz. Pero tampoco están apoyando, por ejemplo. Son entre 3.000 y 4.000. Y los gobiernos necesitan apoyo para sacar adelante los procesos de paz. Pero al presidente no es que le importe el apoyo. No celebremos este fracaso del gobierno. No, yo no estoy celebrando. Lamentémoslo y lo vamos a tener que llorar mucho, porque va a costar muchos muertos. Va a costar muchos muertos este fracaso del gobierno. Sí, Ernesto, sí, pero Héctor, perdóneme. La ruptura la hace él. Lo perdono, lo perdono, pero que no se repita. Sí, le prometo que no vuelvo a rindir. Mentiras, le tengo gran aprecio a Luis Ernesto. Esto no es una pésima noticia. El proceso de paz se los trata como delincuentes. También dejemos, por otro lado, la condescendencia. No es una pésima noticia que el Estado... Aquí a los delincuentes les damos carta blanca para delinquir, y les damos proceso de paz, y les damos negociaciones de carácter político. Si los delincuentes, Héctor, lo que le quiero decir es, no aprovecharon la oportunidad, lo que hay que decir, en el modo constructivo, Héctor, en el que usted está... Juan, supongamos que somos capaces, déjeme decir esto, Luis Ernesto, supongamos que somos capaces de vencer militarmente a la disidencia de las FARC, supongamos, yo creo que no somos capaces, pero supongamos, ¿cuántos muertos, cuánta plata, cuánto sacrificio nos cuesta eso? Claro que sí, es capaz el Estado colombiano, Héctor, tenemos el ejército más grande, mejor entrenado del continente, de la región. La única razón por la cual las FARC entregaron las armas, es porque era inminente el debilitamiento, porque había una correlación de fuerzas donde el Estado tenía cómo negociar después de 50 años de violencia. Aquí no hemos visto eso. Entonces, no es una pésima noticia que el Estado recupere la legitimidad, el uso legítimo, insisto, de la fuerza para recuperar el territorio, para garantizar que los que están en ese territorio no estén sometidos a unos bandidos como el desgraciado de Mordisco, sino que tengan cerca al ejército. Eso no es una mala noticia, es una buena noticia. Y si se quiere abrir un proceso de negociación, que sea cuando las condiciones de fuerza estén de favor al favor del Estado, no como están hoy. A mí lo que me parece que falta en la ecuación del señor presidente, él dice, rompo, les notifico que hasta aquí llegué porque son unos traquetos disfrazados de revolucionarios, pero no habla de lo que los volvió traquetos, que es el narcotráfico. De eso no se habla, siguen creciendo las hectáreas de coca, siguen creciendo las tasas de productividad de la cocaína y siguen exportando. Por eso las dos noticias, Maricostelo. Como si una cosa no tuviera que ver con la otra. Terminan relacionadas, que son la reducción de la ayuda norteamericana a Colombia por el tema del narcotráfico. Y esta noticia, que es el inminente, el inevitable fin de una negociación política con estos disidentes de las FARC. Estás escuchando Blue Radio. Anoche, muy tarde, el presidente Gustavo Petro abrió una peligrosa puerta otra vez en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice que si pierde, se va del gobierno, aunque se pregunta también qué pasa si gana. Me parece a mí, sugiriendo lo contrario, si pierdo me voy, si gano me quedo. El presidente Petro dice que esto no es una pelea de gallitos con Vargas Lleras, pero en eso es en lo que se ha convertido su tema de la Asamblea Constituyente, del que viene hablando en todos de los muchos discursos que pronuncia en esta gira que está haciendo por el Caribe colombiano. Por un lado, no sólo aceptando esto que se está jugando, su gobierno, su presidencia, su presente y su futuro, sino denunciando, oigan esto, una conspiración en su contra con la Constituyente, cuyo proceso en realidad no ha arrancado, aunque él cada vez dice y repite Constituyente ya. Dijo en la gira del Caribe que hay empresarios de Barranquilla, no dijo cuáles, pero sospeche usted de quién está hablando, que están reuniendo 100 mil millones de pesos para tumbarlo en caso de que haya constituyente. Un discurso, por supuesto, lleno de denuncias, montando ya teorías de conspiración y respondiéndole esto a Vargas Lleras. La frase es, si yo pierdo, ok, nos vamos, pero si gano, ¿qué? Y estas son las puertas a varias bandas que abre el presidente Petro. La experiencia de la intercesión es fundamental espiritualmente hablando. Ese apoyarnos unos a otros en nuestras necesidades, en nuestras situaciones difíciles. En el ambiente religioso lo llamamos intercesión. Es decir, cuando yo pido por ti, cuando yo no solo pienso en mis necesidades, sino también en las tuyas, y en mi experiencia espiritual las tengo presente. Desde cualquier movimiento, desde cualquier dinámica espiritual, vale la pena ser solidarios con el otro. En el oracional El Man Está Vivo, todos los días intentamos tener en cuenta al hermano y clamar al Dios de la vida, al amor, al sublime, al absoluto, que nos ayude. Día a las 8 de la mañana, 36 minutos, con la apertura de los mercados. Un dólar bajando nuevamente. Se ha mantenido en las últimas sesiones por debajo de los 3.900 pesos. Hoy cae 10 pesos adicionales. Cotización promedio, 3.877 pesos. Los mercados siguen reaccionando a la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en muchos casos de manera positiva, porque pese a mantener estables, sus tasas de interés deja abierta la posibilidad de hacer reducciones en el transcurso del año. Entretanto, el Banco Central de Inglaterra acaba de mantener estable su tasa de interés en el 5,25%. Por la inflación, tampoco se anima a bajar sus intereses. En más información, según el más reciente reporte de taladros elaborado por Campetrol, en febrero de este año se reportaron en el país 108 taladros activos, de esos que utiliza la industria de los hidrocarburos. Y esta es la cifra más baja desde junio del año 2021, cuando se reportaron 107 equipos. Esta cifra evidencia una disminución de 1,8% frente a enero y de casi el 24% frente al mismo mes del año pasado. Dice Campetrol que Colombia está alcanzando mínimos en la actividad de perforación de pozos petroleros o de hidrocarburos desde junio del año 2017. Hablando de la Reserva Federal en Estados Unidos, anuncia que va a haber tres recortes en las tasas de interés este año en Washington. Juan Camilo, ¿cómo serían las próximas decisiones en materia de tasas de interés? Néstor, es una buena noticia. Bueno, este año quedan seis reuniones del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, lo que quiere decir que en el marco de esas seis reuniones en algunas se va a presentar reducción de las tasas. La gran pregunta es ¿en qué magnitud? Y recordemos que las tasas en estos momentos se sitúan en un rango entre 5.25% y 5.5%. Habría que ver cuánto la Reserva Federal está dispuesta a bajarlas. Esa es la buena noticia. Lo otro es lo que ya se esperaba y es que dejaron inalteradas las tasas de interés fundamentalmente porque el objetivo de inflación o más bien ellos ven que todavía la inflación no ha cedido al menos en esa dirección que ellos quieren y es buscarla para el 2%. Pero en todo caso escuchemos al presidente de la Reserva Federal con los aspectos positivos de esta rueda de prensa. Nuestra postura restrictiva de política monetaria ha estado ejerciendo presión a la baja sobre la actividad económica y la inflación. A medida que la rigidez del mercado laboral se ha aliviado y el progreso en materia de inflación ha continuado los riesgos para lograr nuestros objetivos de empleo e inflación están avanzando hacia un mejor equilibrio aseguró Jerome Powell presidente de la Reserva Federal. Recordemos que la inflación está en un 3.2%. El objetivo de la FED es llevarla a un 2%. De ahí la razón por la que no han tomado la decisión de recortar las tasas de interés aún. No obstante, Powell destacó que pese a esa política monetaria restrictiva el comportamiento de la economía ha sido positivo con la creación en promedio de 200.000 puestos de trabajo al mes. De hecho, hay que decir que la Reserva Federal modificó su proyección de crecimiento de la economía estadounidense para este año llevándola del 1.4% al 2.1%. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio. Visual Radio. Un año al aire. Un año al aire. Visual Radio es muchas enseñanzas porque uno llegaba a la cabina a hacer radio pero ahora es ponerle cara a esa radio que hacemos y en un proyecto como 2 Populi donde hay personajes donde hay humor donde hay imitación donde hay imaginación pues nos ha puesto Juan Pablo y su equipo el reto de reinventarnos y reinventarnos ¿para qué? Para estar también por YouTube. Yo creo que yo lo recibo y lo percibo por lo que me dice la gente. Ejemplo, mi tío Eduardo mi tío Eduardo que es una persona ya mayor dice yo ya no oigo radio los veo por Visual Radio y se conecta y nos ve y disfruta viendo el programa por dentro es una ventaja estamos aprendiendo y yo creo que lo estamos Blue Radio La Alternativa Esta es Blue Radio La Alternativa 8 de la mañana 40 minutos atención la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar al ex gobernador Luis Alberto Monsalvo a 21 años de cárcel Este fue gobernador este es hijo de Cielo Géneco Así es el pollo Monsalvo Monsalvo Géneco Luis Alberto Monsalvo Géneco gobernador del Cesar en dos oportunidades Néstor es una determinación de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenado por corrupción sí señor efectivamente voy para allá condenado por irregularidades en contratación relacionada con el programa de alimentación escolar la sentencia Néstor tiene exactamente le voy a decir 414 páginas es un tratado sobre cómo se roban la plata para la alimentación de los niños más pobres en el país aplicado en el departamento del Cesar y me llama la atención que la Corte Suprema el doctor Ariel Torres que es el magistrado ponente llega a una conclusión que es supremamente interesante más allá de la pena y es que dice que era imposible que el entonces gobernador Monsalvo Géneco hijo de Cielo Géneco siendo economista con especialización en gerencia de proyectos no se hubiera dado cuenta de las irregularidades y de los delitos graves que se estaban cometiendo por cuenta de la forma en la que estaban inflando los precios de los productos María Camila de venta para los alimentos de los niños el caso más escandaloso es el kilo del hígado lo cobraron a 65 mil pesos Néstor así está en el contrato cuando en el mercado digamos en la calle costaba 14 mil pesos incluso un precio más bajo se robaron la plata esto es departamento del Cesar sí señor miserablemente este es uno de los grandes clanes de la corrupción en Colombia lo condenan por dos delitos es una condena para ser de corrupción bastante importante ejemplarizante 21 años y medio de cárcel los delitos son dos Néstor condenan a Luis Alberto Monsalvo Géneco la Corte Suprema como coautor responsable de peculado por apropiación agravado en favor de terceros y le suma contratos sin cumplimiento de los requisitos legales esta es una noticia Felipe usted está en Bogotá este fin de semana sí señor festivo ¿no? sí de eso me enteré ayer antier festivo y en Semana Santa también este fin de semana me alegra mucho que se quede porque este fin de semana bueno va a haber salida de mucha gente seguramente aprovechando los días santos y el puente pero también es estereo picnic Felipe por si quiere ir a estereo picnic o si no quiere ir a estereo picnic a ver al Fercho por ejemplo o a ver a Feido si debe esta alternativa sí va a ir a mojarse a estereo picnic no no pero ¿cuál es la segunda alternativa que me va a ofrecer? no Felipe que se quede en la casa porque hay cierres por estereo picnic entonces o va a estereo picnic y se goza la rumba sí y se goza pues es una rumba chévere en Bogotá ya no tiene que ir porque se ríe no no es que ayer me lo imaginaba con el calendario a las 4 de la mañana y ahora se me pone en la escena de imaginarme a Felipe yo creo que me quedo en la casa haciendo la fila para entrar al estereo picnic no tengo ahí unas series pendientes ahí en las plataformas ahí que he estado mirando para yo creo que me quedo Felipe hay cierres Ferdi todo eso no me gusta hay cierres Fercho Fercho y Feid no es Ferdi Ferdi esa mezcla no es no no esa mezcla no Fipe Fercho Fercho es Feid y pero como que Fercho es Feid y Feid y Feid y quien es entonces no Feid es Feid Feid es Salomón Salomón es Feid y Feid es el Fercho esto es como la Santísima Trinidad tres en uno o sea si no entendí nada o sea tres en uno no tu no entiendes y todos son novios de cara y menos de esa cosa es que Salomón primero ir a mojar a ver Felipe cuando alguien yo oí música que no me gusta de sus amigos jóvenes Felipe le diga Salomón Feid o Fercho son los mismos de acuerdo o sea tres personas en una no no es que Salomón es el nombre original se llama Feid pero le decimos Fercho tampoco por eso tampoco como el aceite tres en uno no más fácil el novio de Karol G Felipe hay mejor dicho hay cierres por cuenta de Estereo Picnic que es lo que le quería decir si usted no entiende Felipe como es el tema de Salomón Feid y Fercho no va a entender lo de los cierres tampoco no lo de los cierres si está en tarima con quien pero es que no tengo nada que ir a hacer por allá sale 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 en tarima pues por ahora va a compartir el mismo día pero los amantes del reggaetón dicen que es probable que los vuelvan a ver en la misma tarima o sea si salen Fercho y Feid eso es la locura en Estereo Picnic Fercho y Bles claro y Bles no se me confunda como Felipe Fercho y Bles Feid y Bles si señor eso es sábado y podrían salir por lo menos están en el mismo día el sábado en esa programación como diferencia uno escuchando quién es Feid y quién es Bles y quién es Salomón y quién es Feid porque es que suenan igual no Felipe otra vez se lo voy a se lo voy a explicar por última vez con plastilina a veces para que usted se ubique el novio de Karol G eso es el novio de Karol G es Salomón es Fercho es Salomón si es Salomón pero verde Salomón es el nombre original el verde de acuerdo Salomón el nombre artístico de Salomón es Feid pero nosotros le decimos Fercho pero nosotros le decimos Fercho o sea cuando cuando usted hable de Feid usted dice el Fercho el Fercho Salomón le dice a la mamá le dicen en la casa Karol G Karol G le dice Salomón pero usted no dice Fercho le dice el Fercho pero Felipe a su vez novio de la bichota pero Felipe mire como hay para todos los gustos ese mismo sábado me costaba mucho más trabajo el cálculo en el bachillerato si ve que es fácil pero Felipe el mismo sábado hay grupo y hay fruco y sus tesos porque también esos sí sé quiénes son bueno mire que hay para todos los gustos incluso el viernes también está Proyecto 1 le leo rápidamente el cartel usted me dice del cartel del Estéreo Picnic que comienza hoy esto puede que a usted le parezca muy divertido pero a esta rumba van miles cientos de miles es decir no lo tengo claro hablamos esto es que no se hace en Briseño sino se va a hacer por primera vez en Bogotá usted me dice cuál le gusta Felipe 30 Seconds to Mars Josie Lynn Biscuit Sam Smith Lynn Biscuit es bueno Sam Smith Felipe yo creo que a usted le debería gustar Sam Smith sí sí no creo haberlo no creo haberlo oído no véalo véalo porque yo creo que a usted le gustaría Fercho Placebo Blink 182 Arcade Fire no no Offspring The Blaze no pero está buenísimo The Offspring Blink 182 no eso es de mi época entiendo más cuando me hablan en chino bueno Felipe le tengo no cogí ni uno ni uno y no me vergüenza decirlo porque donde cogiera uno uno o dos de esos estaría en una decadencia peor de la que ya estoy yo sé que usted no se avergüenza de decir nada de lo que dice Felipe eso es un tremendo cartel Néstor sí pero la verdad un reto grande para Bogotá como estamos hablando de carteles hoy paso de hablar de los disidentes del cartel de de mordisco al cartel del estereo picnic al cartel yo no sé si valga la pena cambiarle eso de cartel porque eso debería debería tener el cartel suena suena a delincuentes desafortunadamente en Colombia están comenzando esta mañana atención cierres viales alrededor del parque Simón Bolívar que es la sede de este estereo picnic y esto van a ser muchos jóvenes o no solo jóvenes allá caemos todos al estereo picnic este fin de semana Julián Ríos hola Néstor buenos días estamos sobre la carrera 60 entre calle 63 y 53 en los alrededores del parque Simón Bolívar ya están cerradas estas principales avenidas totalmente controladas y no hay tránsito por el festival estereo picnic que se adelantará durante estos próximos cuatro días repito calle 63 sentido occidente oriente y carrera 60 que comunica la calle 63 con la calle 53 cerradas para las personas que vayan a tomar estas rutas estos días o incluso en las horas pico el día de hoy y mañana tienen que tomar otras vías como la calle 26 o la calle 68 para poder dirigirse hacia otros destinos porque se prevé gran congestión vial debido a este evento que se adelantará aquí en el parque Simón Bolívar controles por parte de la policía estarán a partir de las 2 de la tarde y que se dará el ingreso a las personas y ya el staff y todos los organizadores están en los alrededores en la parte interna terminando todo este gran montaje y permitiéndole el ingreso a todos los artistas que harán sus presentaciones a partir de las 2 de la tarde bastante movimiento en este punto de la ciudad sobre la movilidad Transmilenio ha dicho que garantiza que haya buses hacia este punto durante altas horas de la noche es decir desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana para poder evacuar traer y llevar personas pasajeros y muchos asistentes a este festival Transmilenio garantiza la movilidad pero se prevé también congestión en los alrededores por parte de los cierres Néstor gracias Julián bueno esa es una señal Felipe de la magnitud del Estéreo Picnic Transmilenio está abriendo rutas especiales entre 11 de la noche y 4 de la mañana lo cual le demuestra el tamaño del espectáculo o las expectativas por lo menos de gente que va a ir al Estéreo Picnic porque además a partir de hoy a partir de hoy Néstor eso le iba a decir 5 días de festival y será lleno total los 5 días por eso las medidas de movilidad aplican hasta el lunes festivo porque es jueves viernes sábado domingo que va a estar todo el mundo alrededor de esta cartelera este Estéreo Picnic como los anteriores es cortesía de Páramo que es la empresa que está logrando este milagroso festival que ya tiene prestigio internacional ya hablar de Estéreo Picnic no es solo un festival para Colombia están llegando personas de fuera de Bogotá de fuera de Colombia o del continente que como tienen a su artista favorito lo más cercano es aquí en este cartel de Estéreo Picnic de estos 4 días de festival hasta el domingo pues entonces Néstor mucha gente dice lo más cerquita es ir a Colombia es ir a Bogotá a un festival de estos el hombre de Páramo Producciones es don Gabriel García que es el presidente de la empresa que digo hace posible un festival de este tamaño en Bogotá a partir de hoy Gabriel buenos días buenos días Néstor como va todo como está a qué horas es el primer concierto hoy a quién abre Estéreo Picnic a qué hora es el primer concierto hoy es a las 4 y media de la tarde y tenemos dos artistas que empiezan en simultánea un segundito ya te digo eso es Kings of Leon creo ah pero Kings of Leon toca hoy a las ese debe ser amaneciendo a las 11 y media pero abrimos con unos artistas nacionales uno que se llama Lucas Hill y otro que se llama Mariscos vemos que el festival tiene contenido nacional e internacional salimos con un par de artistas nacionales y luego a las 4 de la tarde se abre puntual Estéreo Picnic 4 y 30 arranca el primer artista las puertas se abren a las 2 de la tarde sí ahora hoy se abren a las 2 de la tarde el resto del fin de semana a la 1 Gabriel de todos estos yo no sé si Slim Biscuitos y Kings of Leon me parece que los colombianos Faith y Blessed son muy fuertes en el cartel ustedes tienen medido los favoritismos de la gente que se presenta desde hoy hasta el domingo por la noche sí 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 claro obviamente siempre la gente va por los por los artistas principales el festival tiene 4 tarimas hay una hay dos tarimas que son como las tarimas más grandes y dos tarimas más pequeñas para sonidos digamos que más alternativos o para algunos más electrónicos entonces en las tarimas principales pues tenemos a hoy tenemos a Kings of Leon y a Lynn Biscuit a Josie a Three Seconds to Mars mañana tenemos a Cisa a Sam Smith a Greta Van Friet y a Phoenix como los principales el sábado a Faith a Plasivo a Mía y a Frontera y el domingo a Bling 22 Arcade Fire The Offspring y Blaze esos son los de Blaze esos son los los artistas principales de cada día y por los que la gente más va sí este año Estéreo Picnic Gabriel tiene como particularidad el escenario porque ya está en Bogotá en el Parque Simón Bolívar quienes han ido a versiones anteriores de Estéreo Picnic que se van a encontrar diferente toda vez que está empezando que este será el primero allí en Bogotá pues yo creo que para la gente que va a ir va a ser muy sorprendente porque el parque está realmente hermoso hicimos una toda una decoración y una iluminación muy bonita muy bonita del parque donde incluso hay un muelle para que la gente en el transcurso del día si quiere se puede montar un ratico entrar un ratico un ratico al lago nosotros tenemos una rueda de Chicago dentro del dentro del festival que la gente también puede usar hay pues muchas activaciones los patrocinadores llevan muchas muchas activaciones hay muchas cosas para hacer no solo los los conciertos sino que hay muchas experiencias más hay un mercado de diseñadores independientes hay muchos restaurantes pero digamos que la gente que ya conoce el festival pues va a encontrarse una experiencia muy muy distinta que nos ha permitido digamos hacer este lugar que con el lago por ejemplo pues es muy mágico experiencia distinta que a propósito para quienes van a empezar este fin de semana quienes van a empezar a ir hoy o van a ir cualquiera de los días del fin de semana Estereo Picnic en cuanto a logística que tienen que saber de Estereo Picnic en el parque Simón Bolívar pues yo creo que lo principal es que la entrada tienen que entrar por la carrera 60 y ya digamos el acceso al parque va a ser en la esquinita de la 53 con 60 pero tienen que hacer toda una entrada caminando por la carrera 60 y lo otro pues es recomendaciones de siempre que vayan con digamos que bueno no se pueden entrar sombrillas o cualquier cosa que pueda ser digamos como utilizada como un arma no se pueden entrar cámaras fotográficas profesionales es importante que lleven bloqueador importante que lleven cachucha importante que lleven algo con que abrigarse por si llueve igual para la noche importante que lleven zapatos cómodos digamos que este lugar pues tiene unas zonas para caminar que son mucho más cómodas de lo que antes digamos que podían haber vivido en otros en otros escenarios pero es importante que lleven zapatos cómodos eso es como como lo principal la calle 63 como lo dijeron ahorita la calle 63 de la 68 a la 50 va a estar cerrada y también la carrera 50 entre la 63 y la 53 va a estar cerrada esa recomendación para la gente si no si no se pueden llevar sombrillas y si llueve como está previsto este fin de semana ¿qué hacemos? hay que llevar poncho ¿no? hay que llevar poncho y no, pero el poncho esto es concierto con mojada incluida ¿sí? sí, ahí no hay nada que hacer si voy a Estereo Picnic y pedir que me dejen entrar la sombrilla ¿quedo como un viejito? lo que pasa es que son las digamos que las entidades por seguridad no permiten que ingresen las sombrillas porque en algún momento pues alguien le puede pegar un sombrillazo a otra persona entonces no permiten que entren las sombrillas sobre todo las sombrillas grandes de pronto las sombrillas más chiquiticas esas que son bien compacticas no, no, no pero además si esto si todos los cien mil nos dedicamos a abrir sombrillas pues el de atrás no ve fuera de todo ¿no? así es así es ¿cuáles de los que no son rockeros cuál es el mejor? ¿o todo es rock? no, no todo es rock así como ustedes lo dijeron ahorita está Frucu y sus tesos digamos que el festival tiene una cosa muy bonita hemos tenido ahí en la historia al grupo Nietzsche hemos tenido a Totó la Momposina hemos tenido al Binomio de Oro y esos digamos que son artistas que normalmente el público del festival no iría no pagaría una boleta por ir a verlos en otro escenario pero que los ha escuchado toda la vida entonces cuando los ven en el festival se fue un momento muy especial ¿Frucu y sus tesos es cuándo? se acosta el año pasado Frucu y sus tesos es el sábado el mismo día del Fercho Igles el mismo día del Fercho sí, exacto llevo a Felipe prometiéndole Frucu y sus tesos a qué horas Gabriel Frucu y sus tesos toca más o menos como las cuatro de la tarde a buena hora sí, sí lo invito a ver lo invito a ver en Estereo Picnic Frucu y sus tesos ¿le gusta? sí, pero yo no me someto a toda esa muchedumbrita por Frucu y sus tesos como diría mi difunta abuelita include me out muchas gracias por la invitación Frucu y sus tesos también ese día está Proyecto 1 ya en la noche no tengo ni idea quién es Proyecto 1 como que no Felipe ese sí es de nuestra época como es el sonsonete de Felipe 1 de Proyecto 1 como era aquí está aquí está el tiburón Felipe se acuerda del tiburón se la llevó el tiburón el tiburón yo ya me quedé por allá en esa época bueno Felipe que otra cosa para conocerlo cerebro que haya tanta variedad porque el que le gusta le gusta ya están ya están en Bogotá Gabriel Faith Fercho y Bless ¿no? ya están en Bogotá todos los artistas que tocan hoy obviamente y si gran parte de los que tocan mañana sí es que creo que ya pusieron esta fotografía que ellos ya pusieron esta estos son los dos Camila Bless y Fercho ¿no? sí es el Fercho confirmando que está listo para ese concierto y por eso las especulaciones de si es que se van a subir juntos o están planeando algo juntos en Tarima ¿qué es la sorpresa que podría traer este festival? esa es la pregunta que quiero hacerle porque usted es el único que la sabe Gabriel ¿salen a tribuna juntos Bless y Fercho? no, no la verdad no lo sabemos nosotros no nosotros no lo sabemos eso solo lo saben ellos pero será Gabriel que es coincidencia las historias de Bless en Instagram diciendo vamos juntos cantemos una canción yo creo que sí pues hemos tenido historias muy afortunadas en el festival digamos por ejemplo en el 2018 trajimos a Gorilas Gorilas tiene una canción con una banda de hip hop que en este momento se me fue el nombre pero que también la teníamos en el festival ese día y terminaron tocando juntos pero nosotros no organizamos que tocaran juntos simplemente que los trajimos a los dos el mismo día se encontraron ahí y decidieron subirse juntos a la tarifa y eso nos ha pasado también con otros artistas si se llegan a subir juntos Bless y Fercho yo creo que eso va a ser la locura el sábado será después de después de de Proyecto 1 y Proyecto 1 Gabriel una pregunta final todo este montaje porque esto se está volviendo un gran festival de altura internacional traer a todas estas personalidades los colombianos los internacionales la plata el case es de cuánto organizar el festival vale alrededor de 80 mil millones de pesos entre artistas y toda la producción logística el lugar etcétera etcétera vale más o menos 80 mil millones de pesos mal contados 20 millones de dólares así es sí y económicamente desde el punto de vista financiero todo bien todo bien sí 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 todo bien afortunadamente el festival digamos que tuvo tres primeras ediciones muy difíciles pero después de la tercera edición digamos que nos nos ha ido bien seguimos después muy tercos después de tres ediciones que nos había ido regular lo seguimos haciendo y ya afortunadamente digamos que el cristiano ha conseguido mucho reconocimiento ustedes lo decían nacional e internacional ¿cuánta gente cree usted a diferencia de Briseño trasladar el festival a Bogotá les pone más gente o les quita? está digamos que un poco difícil de medir porque la semana santa distorsiona bastante porque mucha gente se va pero hemos visto en estos últimos días digamos que unas ventas superiores a lo que ha sido la última semana del año pasado así que yo creo que nos ayuda y pues para la gente va a estar más fácil de pronto tomar la decisión de última hora de ir al festival de todas maneras pues que más que nos ayude a nosotros siempre pensamos que el parque era una mejor experiencia para el público ¿no?